Hola, sean bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo programa Minuto Cero. Bueno, les explico brevemente de qué va este programa. Minuto Cero está hecho para todo el deporte minoritario, para todo el deporte local, desde el más pequeño hasta el más adulto. Vamos a intentar estar en todo lo que acontece fin de semana tras fin de semana. Le vamos a llevar toda la actualidad, le vamos a llevar todas las noticias. Esta semana misma hemos estado en el pabellón Pepe Álvarez y vamos a empezar llevándolos a sus hogares un reportaje, un fantástico reportaje del CBO Utrera. Así que sin más, les dejo que vean estas preciosas imágenes. El club baloncesto Utrera nace allá por los años 1968-69 aproximadamente. No tenemos una fecha concreta y es desde las ganas que tenía un cura salesiano que inculcó el baloncesto aquí en Utrera. Y muchos de los que ahora son padres de jugadores o abuelos de jugadores estuvieron formando parte de esos primeros locos por el baloncesto. Data, ya te digo, del año 68-69 aproximadamente. El final de temporada, como ya todo el mundo sabe, fue trepidante. No solo con la consecución del ascenso a Liga EVA, por parte del equipo senior que militaba en Primera Nacional. Se logró el ascenso en Vélez, por méritos propios, al quedar tercero en la Final Four, celebrado en Vélez. Y luego, como te digo, que no terminó ahí la andadura del club baloncesto Utrera en la pasada temporada, sino que fuimos al campeonato de Andalucía a Levín femenino con nuestro equipo mini femenino, en el que se hizo un gran papel y ya finalizamos lo que es la temporada pasada allá por mediados de julio. Pues nada, ya lleva desde el 17 de agosto empezaron ya algunos equipos a trabajar con la pretemporada y lo que es el equipo senior de Liga EVA empezó el día 31, el día 31 de agosto. Pero, como te digo, el senior femenino, que antes habíamos tenido ocasión de verlo terminar el entrenamiento, empezó allá por el 17 de agosto, que llevan ya estas niñas, porque para mí son niñas, llevan muchos kilómetros recorridos en esas piernas durante esta pretemporada. Como te digo, el senior EVA empezó más tarde, empezó el 31 de agosto, pudimos hacer tan solo dos entrenamientos por el tema de la feria, y luego se reanudaron durante la semana posterior a la feria lo que son los entrenamientos, en los horarios habituales, lunes, miércoles y viernes, y hora y media de entrenamiento. Lo que pasa es que la semana posterior a la feria se han entrenado desde miércoles, jueves, viernes, han entrenado todos los días. Los equipos senior, desde los equipos senior hasta la categoría pre-Benjamín y la escuela chiquibásque, un total de 15 equipos, todos federados, y digamos que el representante mayor, pues el equipo de Liga EVA, como te digo, que esta temporada esperemos que nos den muchas alegrías, pero vamos, no solo ellos, sino todas las categorías de formación que tenemos, ya te digo desde pre-Benjamines, que son niños en edades desde 6-7 añitos hasta los senior. El deseo deportivo, mantenernos, mantenernos tal y como estamos, siguiendo creciendo tal y como estamos creciendo, cada día tenemos más equipos, incluso este año tenemos dos senior masculinos, tenemos el senior EVA y el senior provincial, luego las categorías de formación están cada día hay más niños, eso es lo que queremos, crecer, crecer, y sobre todo que la temporada sea buena para todos los equipos, no solo para el senior EVA. Y que, sobre todo, que nuestro patrocinador principal, Alba Informática, que siga muchos años, que siga muchos años y nos siga apoyando, como este año le hemos presentado el proyecto, no ha dudado en seguir con nosotros un año más. Hace ya muchos años sí que tuve el placer, o tuve la suerte de jugar en ACB y estuve jugando en varios equipos, pero eso ya hace mucho tiempo, estuve en categorías inferiores del Real Madrid, estuve en el Oslo a León, Gijón, varios equipos, toda la geografía de España, pero eso ya hace mucho tiempo, eso ya es historia. Bueno, el año pasado conseguimos el premio a muchos años de trabajo del Club Acercustrera, mucha gente trabajando para conseguir algo tan complicado como es ascender a Liga EVA, el año pasado pudimos hacerlo, y este año el trabajo ha sido todavía mucho mayor por cuestiones económicas y muchos temas que, bueno, que no son los que se ven en la pista, ¿no? La idea que tenemos es simplemente seguir disfrutando del Banco Acercustrera, la gente que ha apoyado al Club Acercustrera queremos que disfrute, que padezca con nosotros los sufrimientos de un partido intenso como fueron el año pasado y que disfruten de las victorias e incluso que disfruten hasta de las derrotas, porque somos una gran familia y tenemos que estar peleando. Nuestro objetivo es aprender, aprender para nosotros una categoría nueva en la cual nos vamos a encontrar con jugadores de un alto nivel, con equipos semiprofesionales, y nuestra idea es disfrutar, aprender y transmitir a la gente los valores que el Club Acercustrera viene defendiendo desde hace muchos años. Sinceramente, y aunque parezca que es poner quizás una expectativa pequeña, disfrutar. De verdad que este año tenemos que disfrutar del trabajo que el año pasado nos costó mucho y disfrutamos enormemente con el sufrimiento ese y este año queremos disfrutar. Aprender, disfrutar, que si nos podemos meter en la Liga de Descensos perfecto y si tenemos que jugar a la Liga de Descensos, que sea con todo el orgullo del mundo, sabiendo que hemos hecho lo mejor que hemos podido y hasta donde lleguemos, pero que quedemos siempre muy satisfechos del trabajo que hagamos. Este es el objetivo. Hombre, pues como tú dices, ilusión mucha, ¿no? Ilusión mucha, es mi primera temporada en esta categoría. Ya el año pasado estuve más o menos en la misma categoría, pero en masculino, pero después de mi experiencia con el femenino, pues... La verdad es que tengo mucha ilusión, un paso adelante dentro de... Dentro de lo que viene siendo mi pequeña carrera como entrenador, ¿no? Y esto es mucha ilusión con un grupo joven que se lo ve con muchas ganas, mucho potencial y el objetivo es sacar todo ese potencial relucido en esta temporada. Más o menos lo que está tanto de moda que se escucha en los medios de comunicación con el fútbol, del partido a partido y demás, yo por esa parte tengo la ventaja de que como no conozco la categoría, no conozco los equipos, no me pongo, por lo menos la primera vuelta, no me pongo objetivo a largo plazo. Entonces, pues, simplemente ir partido a partido, intentar ser nosotras mismas, que tengamos nuestra propia identidad y ser capaces de jugar al baloncesto que nos gusta y disfrutar jugando. Entonces ya la segunda vuelta, pues, dependiendo de cómo vaya la primera, nos podemos plantear objetivos más a largo plazo, pero de momento, como ya digo, el partido a partido. Llevo apenas un mes con ellas trabajando y tampoco, no sé si debería destacar alguna, tampoco, no sé, destacar el trabajo en equipo, que más o menos, pues, ellas llevan mucho tiempo trabajando juntas, se conocen muy bien, y entonces llevar ese conocimiento de la una a la otra, llevarlo a la cancha y sacar lo mejor de cada una. Entonces, claro, que habrá jugadores que jueguen más, otras que jueguen menos, pero siempre que cada una en su pequeña parcela que contribuya lo más que pueda. Mi deseo deportivo, bueno, en cuanto a resultados, supera lo del año pasado, ¿no? Siempre mínimo supera lo del año pasado y que se note que el equipo va adquiriendo madurez, que va mejorando, que se van anotando los entrenamientos, los años de experiencia y demás, ¿no? y luego, como ya no a nivel de resultados, pues, me gustaría que el equipo tuviera su propia identidad, que sepamos jugar como un equipo y que seamos capaces de decir al final de temporada que nos lo hemos pasado bien, que hemos disfrutado y que nos lo hemos hecho lo mejor que hemos podido y que los resultados a poder ser porque nos acompañen. Lo tomo como un hobby para mí y, yo no sé, el lujo lo tendrán que decidir las personas de Utrera y la del club. Vengo a echar una mano, vengo a pasar un buen rato jugando a baloncesto y lo que yo hice anteriormente, pues queda ahí. Siempre hay un poquito de responsabilidad para hacerlo bien y para que eso lo que he hecho anteriormente, pues ahora no... Lo personal, pues seguir disfrutando del baloncesto, querer competir, aunque ya me retiré del deporte profesional hace tres años, pero quiero seguir jugando y es una cosa que me gusta mucho y, además, aparte también para el equipo me gustaría echarle una manita en su primer año de EVA para ser un equipo más competitivo, para que este primer año sea bonito para ellos y para que puedan mantenerse y seguir compitiendo muchos años. A nivel deportivo, en que todo lo que estamos aquí en la plantilla, que disfrutamos mucho de este año, que nos salgan las cosas, no pido muy bien, sino decentemente, competir, ganar los partidos, salvarnos sin ningún problema y que nosotros disfrutemos y si nosotros disfrutamos y hacemos las cosas decentemente, la afición y el pueblo seguro que lo va a disfrutar también. Pues, como has dicho, con mucha ilusión y con muchas ganas de jugar, de que empiece ya para que no solo nosotros los jugadores, sino que el pueblo de Utrera disfrute de esta categoría que nos va a costar mucho trabajo, pero que vamos a trabajar para estar ahí arriba y para trabajar con la mayor ilusión para nosotros, para los niños y para todo el pueblo de Utrera. Pues, la verdad que para nosotros es un jugador más como los demás, pero él ha estado en ACB, ha jugado con la selección española, ha sido un profesional durante mucho tiempo y para nosotros pues es una ventaja. Jugar con él nos ayuda a tener una visión de juego más abierta, es un aliciente para nosotros. Yo quiero ascender, yo siempre, no solo yo, lo inculco a todos, a mis compañeros sobre todo, que siempre que jugamos, jugamos para ganar y aparte de pasarlo bien, si jugamos cada partido y jugamos para ganar, es para ascender al final y poner a la directiva en un compromiso y que luego tengamos que ascender otra vez. Pues, estamos de vuelta. Espero que hayan disfrutado de este magnífico reportaje. Pues este reportaje se ha hecho esta semana como bien le he comentado y es lo que queremos que ustedes vean y hacerle llegar a todos los demás clubes y a todas las disciplinas que es lo que vamos a hacer durante todas las semanas. Visitaros, ir a vuestras instalaciones deportivas, a vuestro lugar de entrenamiento y hacerle un reportaje pues como el que han visto. Yo creo que está más o menos suficientemente bonito y así se conoce todo lo que conteste y todas las noticias que tengan ustedes. hablamos de balonmanos, hablamos de natación, de voley, del Club Deportivo Cantera, del Peña, el Búcaro, etcétera, etcétera. Lo mismo que han visto ustedes es lo que vamos a hacer todas las semanas. Y ya sin más dilación vamos a pasar al análisis de la jornada. Recuerden que este mismo fin de semana el Club Deportivo Cantera visita al Atlético Sanluqueño, tierra sanluqueña y amigas. nos iremos al Municipal del Palmar y vamos a ir rápidamente con el análisis de la jornada. Pues ahora vamos con el análisis. El análisis de esta jornada, de este partido que está a dos días vistas. Recuerden que este próximo domingo viajamos a tierra sanluqueña para este gran partido entre el Atlético Sanluqueño y el Club Deportivo Utrera que dará comienzo en el Municipal del Palmar a las seis de la tarde. El equipo de Montoya a falta de este último entrenamiento el equipo se encuentra al cien por cien está perfectamente. No tenemos gracias a Dios bajas ninguna. No tenemos nada que rezañar, ningún contratiempo solamente ultimando detalles para concretar la lista la lista de viajes la lista que prepara Miguel Ángel Montoya para este viaje. Recuerden que el Utrera viene de ganar este importantísimo partido de atrás ante el Lucena 3-1 este contundente 3-1 este gran partido que hizo el Club Deportivo Utrera aquí en el Municipal de San Juan Bosco bajo la lluvia ese es Astrid de Alberto Pozo y que ahora nos lleva pues a enfrentarnos a un equipo que está arriba de la tabla con nueve puntos bien colocados un equipo muy peligroso viene de empatarle al Sevilla C aunque el Sevilla C empezó esta jornada primera empezó bastante bien pero ha ido perdiendo fuella ha ido titubeando digamos en la categoría y un equipo muy peligroso un equipo peligroso que como bien digo se acaba de colocar arriba en lo alto de la de la clasificación con nueve puntos cuatro goles a favor dos goles en contra está haciendo goles pero también recibe poco destacar de estos futbolistas si acaso digamos al media punta a Carri futbolista que se hueve mucho por dentro futbolista que que juega muy muy bien la pierna cambiada juega muy bien de espalda la portería también destacar a su punta al punta al jovencísimo Mars que yo creo que el señor Herrero es el que va a sacar adelante el que va a sacar en punta yo creo que está diputando de pocos minutos el otro punta que es Reales y bueno yo más o menos le puedo anticipar lo que puede ser el equipo del Sanluqueño le puedo anticipar de una breve alineación que yo creo a mi entender como más o menos conocedor de la categoría y yo creo que jugará con Manu López en la portería Sergio Iglesias que ha sido reciente fichaje del Sanluqueño que es una de las noticias que destacar que viene del San Fernando después jugará con dos centrales que son asiduos que son el capitán Dani y José que jugarán en el centro de la defensa son los que más minutos y más confianza están depositando en el técnico Sanluqueño y después pues puede ser que esta variante esté en Alberto Fernández que puede ser que juegue a pierna cambiada es un futbolista que es derecho sino que el que no lo conozca pues creería y pensaría que es izquierdo bueno este futbolista yo lo conozco y creo que puede jugar ahí a pierna cambiada en banda izquierda después por delante jugará Cristóbal o Siki futbolísticamente se conoce como Siki después dos futbolistas que son también asiduos en el centro del campo del Sanluqueño Cerave Cerra y Cristian Rodríguez son dos futbolistas bastante buenos bastante correosos dos futbolistas que juegan muy bien destruyen construyen dos grandes futbolistas después no sé si por la derecha puede ser que introduzca a Dani del Moral y después como bien digo alante esos dos futbolistas que son bastante peligrosos Carri y Mars hombre yo creo que el club deportivo Utrera debe de ganar allí yo creo y confío en el club deportivo Utrera en los pupilos de Montoya creo que se va a ganar porque Utrera hemos visto que en ningún momento ha bajado la intensidad de los partidos está jugando muy bien desde este primer partido desgraciado partido entre Sevilla C que muy pronto se puso el Sevilla por delante ese 1-0 apenas 19 segundos del partido después viajamos a tierra y amigas de los palacios por lo que ustedes saben el contratiempo del campo empatamos antes de Arena jugando muy bien después recibimos al San Fernando varaparlo del San Fernando el que nos hizo aquí este correctivo este 4-1 1-4 mejor dicho que en ningún momento se vio el club deportivo Utrera que desfalleció ni jugó incluso tuvo momentos en la segunda parte en que estuvimos mucho más y mejor que el de San Fernando entonces se presenta esta oportunidad ahora después de ganar este 3-1 en caza ante Lucena de ganar de saborear otra victoria más y de uparnos arriba lo que nos merecemos hemos vuelto a tercera como bien decía uno de los cronistas que visitaba San Juan Bosco uno de los cronistas primera victoria del siglo XXI del club deportivo Utrera confío confío y confiamos y confiemos en el Utrera que nos vamos a venir con la victoria y lo dicho el equipo está entrenando ahora mismo lo último que he sabido de que la lista está a punto de darla al señor Montoya y que no hay contratiempo ninguno no hay baja no hay ningún futbolista leccionado ni nada y que esperamos la lista y a ver lo que nos prepara Miguel Ángel Montoya y recuerden nos vemos en este partido que por supuesto estará allí presente nuestras cámaras en el municipal del Palmar recuerden Club Deportivo Utrera Zanluqueño en tierra zanluqueña pues nada ahora vamos a otro apartado del programa el programa va a llevar diferentes apartados y este es un programa también además de deportivo pues simpático hay que estar con la gente de Utrera con los deportistas de Utrera con los artistas de Utrera y con los aficionados de Utrera entonces esta misma semana pues igual cogimos cámara en mano y estuvimos en el San Juan Bosco y nos encontramos allí pues a un artista a un artistazo reconocido pues yo creo que mundialmente David Gutiérrez le hicimos una entrevista tipo TED vamos a llevar todas las mismas preguntas casi todas las semanas esta semana como digo primer programa este de Minuto Cero y le voy a dejar con esta simpática entrevista tipo TED a David Gutiérrez y no se la pierdan que le va a gustar pues a vuestra disposición a ver cómo sale un color el verde una comida el gaspacho y los chicharos con arroz una bebida la fanta de naranja un hobby David un hobby en Utrera la semana santa y en mi vida personal pues la música una flor una flor una flor para las mujeres las rosas para la semana santa y las vígenes el nardo un monumento un monumento la estatua de Enrique Montoya el deporte favorito el fútbol ¿de qué equipo eres? del Betis su majestad Betis Balompié por la gracia de Dios Villores un deportista ahora uno de los ídolos que acaba de empezar es Joaquín el Betis Joaquín ¿qué actividad deportiva tiene David? pues me gusta el fútbol practicar el fútbol ha estado de moda mucho el pádel pero eso no me ha enganchado el fútbol lo que más me gusta y lo que practico ¿a qué deportista Utrera reconocerías o premiarías? hombre deportista hay mucho Utrera es grande en el deporte sabemos lo grande que Utrera en el mundo por tantas y tantas cosas en el deporte pues imagínate todos los que están en primera edición pero yo reconocería la figura de no sé de tantos y tantos deportistas y al mencionarte uno pues me quedo con con me lo grabamos decir uno que no esté para que ningún otro se enfade me acuerdo mucho hoy que estamos en el Utrera y que estamos apoyando a este nuestro club a Matute un lugar de vacaciones David me encanta Chipiona qué rincón de Utrera es tu preferido Utrera me vuelvo loco que aquí es rincón pero quizás la zona de Santiago y un lugar para vivir Utrera evidentemente vivo en la calle Campana y me he criado en la calle Alcalá cerquita de la estación ese barrio no lo cambio para el mundo ahora estoy en un sitio cómodo y tampoco porque es mi hogar familiar pero mi rincón favorito si tengo que decir lugar para Utrera 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 de mi alma ¿con qué festividad del año te quedaría? con la Semana Santa ¿Una película? ¿Una película? pues soy de los antiguos ahora actualmente tenemos muchas modernidades con los show apellidos vascos y estas cosas últimas que sale pero me gusta una que siempre ha marcado la historia de mi juventud para acá El silencio de los cordelos ¿Y un actor? ¿Un actor? pues mi madre siempre le encantaba más nombrando pero yo soy de Clinic World ¿Mar o montaña? Mar ¿Qué te llevarías al mar? Me llevaría mi guitarra ¿De qué estás orgulloso? Pues bueno de tener la familia los amigos que tengo ese cariño recíproco que tengo con con mi pueblo mi pueblo conmigo eso no hay quien lo pague esos buenos días de diario lo mejor del mundo ¿Y un refrán favorito? ¿Un refrán favorito? Lo que como se suele decir ¿no? El quien mucho abarca poco acoge ¿no? ¿Cómo se dice? La avaricia romper saco en las cosas de la abundancia no me gusta la gente que presume y quiere tanto y después no dan nada ¿Qué olvidarías? Uf olvidaría no sé cualquier mal o cualquier gesto que haya podido ocurrir o cualquier feo que haya podido hacer a alguna persona por las prisas del diario por las cosas no me gusta llevar el mal con nadie y si he hecho mal pues olvidar eso estos malos momentos de tensión muchas veces que se tienen y lo pagas con el primero que ves y no es justo ¿Qué no olvidarías? Uno olvidaría pues la familia que tengo mis hijos y el amor de mi mujer y lo que envuelve mi casa que bueno para eso hay que decir un día si quiero y al final tiene una recompensa no lo olvidaría si pudieras comprar una sola cosa ¿qué comprarías? un telecable ¿como? un telecable compraría compraría una sola cosa pues no sé compraría si se puede evaluar como algo emocional pues la sonrisa de los niños ahora que estamos pasando por tantas y tantas cosas y se ve poner la tele y ve tantas fotografías y tanta prensa en primera portada la sonrisa de un niño la compraría siempre eso emocionalmente y si es una cosa pues interior compraría pues mi razón de ser ¿una canción favorita? pues la que me ha dado la vida y que me ha llevado a estos éxitos musicales la que me dio todo que es Sorpréndeme Sorpréndeme con tu sonrisa Sorpréndeme con tu mirada Sorpréndeme con tu caída ¿en qué amigo te transformaría? Uff en amigo es difícil difícil porque tengo muchísimo y cada uno de una forma ¿no? pero si tuviera que decir ahora mismo algo es Luis Marquesito me apasiona muchas cosas estamos hablando del deporte me he dicho antes que me encanta el fútbol pero me apasiona la gente que le pone amor por las cosas y a base de sacrificio obtiene los éxitos ¿no? la pasión por el trabajo y por las cosas bien hechas entre ser la persona más atractiva del mundo pero también la más pobre o la más rica pero la más fea ¿cuál elegirías? yo elegiría la más pobre pero con felicidad es decir que no los ricos son felices entonces me quedaría me digo a ser feo y me digo a no ser alto y me digo a ser pobre pero ser feliz y llenar mi vida de la gente del diario de todo lo que se cuece alrededor de las calles de tu pueblo todo lo que te da tu pueblo y que te da tu gente ¿no? eso no está pagado con nada en eso me transformaría ¿a quién estás agradecido? a Dios por por el día a día y por dejarme la oportunidad de vivir como quiero y con la gente que quiero y en el pueblo que quiero ¿qué pensabas que querías hacer cuando eras niño David? siempre me acuerdo que cuando uno empieza a estudiar soy electricidad administrativo y después me dedica a la música y digo ¿quién me ha llevado a mí a la música? yo no he hecho nada esto me monté un día en el tren y en ese tren sigo pero de mayor siempre quería ser médico y he sido muy médica para todo no sé si hubiese sido buen médico creo que no ¿pecimista o optimista? optimista siempre ¿qué te hace reír? todo todo yo siempre llevo la sonrisa sonrisa por bandera porque mi estado anímico y mi forma de ser me río de todo porque a todo hay que sacarle una sonrisa ¿eres espontáneo o necesitas planear? bueno depende depende la situación normalmente soy espontáneo ¿qué te hace enfadar? me hace enfadar muchas veces los hijos soy muy feliz con ellos pero hay que tener paciencia si la mujer tiene mucha paciencia yo a lo mejor tengo un poquito menos y uno intenta educarle muchas veces te sacan de quicio y te enfadan tontamente luego al rato no sirvo para estar enfadado y ya con un beso y con un papi ya no lo hago más ya se me quita todo y para terminar con una sonrisa David un deseo y que sea un deseo deportivo un deseo deportivo pues que Cutrera siga como hasta ahora sembrando tanto y tanto tanto y tanto que sus éxitos ahí están en las canteras del Betis y el Sevilla con tantos y tantos chavales utreranos en primera división con esos futbolistas con estos entrenadores con el presidente con un vicepresidente en el otro equipo el Utrera que se mantenga en tercera división y si podemos ascender a segunda vez pues también es parte de los sueños y la cantera que es fundamental que los padres vengan con tanta ilusión a apoyar a los niños y se vuelquen con los niños y que es muy difícil que después lleguen pero que esa ilusión por estos años que tienen por vivir haciendo deporte que no se lo empañen con intentar creer que cada hijo es un Ronaldo que eso es imposible tanto en el fútbol como en el baloncesto en el boli en el balonmano en el atletismo en tantas y tantas cosas que Cutrera se hace grande por todo y que tenemos deportistas buenos y para todos pues después de esta simpática entrevista tipo test como les decía de David Gutiérrez ahora vamos a pasar a los paneles deportivos porque ustedes ahora van a ver en pantalla toda la programación deportiva que nos llegan a través de los diferentes clubes y disciplinas deportivas por eso les vamos a poner un correíto electrónico abajo de la televisión para que ustedes nos hagan llegar todo lo que acontece todo lo que acontezca vuestros deportes de todas maneras yo estaré día a día encima de ustedes para que ustedes me hagan llegar toda la información deportiva así que sin más dilatación vamos a pasar para que ustedes sepan los diferentes deportes que van a tener esta semana vamos a empezar con el Club Deportivo Utrera esta semana el Club Deportivo Utrera tiene durante sábado y domingo bastantes eventos deportivos empezamos con el Alevín A el Alevín A va a jugar el sábado como bien digo a las 10 y media de la mañana Betis Sevilla Club Deportivo Utrera en el municipal de Lepanto después Benjamín A a las 11 de la mañana C2 Club Deportivo Utrera el Infantil C a las 12 de la mañana Club Deportivo Utrera Recreativo Alcoza en el San Juan Bosco Infantil B Estrella San Agustín Club Deportivo Utrera en Raveza después el KDTV jugará ante el San José en el anexo del Estadio Felipe del Valle a las 1 y cuarto de la tarde después los veteranos del Club Deportivo Utrera visitarán nunca mejor dicho a visitadores a las 5 de la tarde el Juvenil B jugará ante el Andalucía este a las 7 de la tarde después el domingo como ustedes ya saben nos tenemos que ir a Sanlucas ¿para qué? para ver el Club Deportivo Utrera ante el Sanluqueño este será en el Palmar a las 6 de la tarde después tienen ustedes el mismo domingo el Infantil A a las 11 de la mañana en el San Juan Bosco Club Deportivo Utrera Sanluqueño Atlético después tenemos el KDTA Club Deportivo Utrera Sanluqueño Atlético después del Club Deportivo Utrera hablamos un poquito del Cantera del Club Deportivo Cantera Utrera la pasada semana dio los pistoletazos de salida la temporada para el Club Deportivo Cantera Utrera y arrancó con solo dos equipos el Juvenil se desplazó al Coronil donde arrancó un valioso empate en tierra amigas y vecinas del Coronil 1 a 1 ante el Coronil como bien digo el Calete viajó a dos hermanas y ganó 0-4 ante la Peña Rociera esta misma semana empiezan a robar otros equipos más del Cantera de Utrera y les voy a pasar a enseñar la tabla el Club Deportivo Cantera Utrera Juvenil jugará ante el Cuervo el domingo a las 5 de la tarde en el municipal del San Juan Bosco el Cantera de Utrera el cadete se enfrentará al Coronil también en el San Juan Bosco a las 7 de la tarde el Cantera Infantil jugará ante el Aralense B el sábado a las 3 de la tarde y ahora empezamos con la Peña El Búcaro el Club Deportivo Peña El Búcaro en categoría infantil que está entrenado por el señor López León el partido será este próximo sábado a las 12 y media se desplazará tierra vecina y amiga de Carmona así que el Carmona contra el Club Deportivo Peña El Búcaro la semana que viene es a rodar ya los diferentes escalafones viendo la partida los dejamines y los alevines que ya el próximo programa iremos informándoles lo que así que tendremos que decirle es que además de los diferentes escalafones de la Peña El Búcaro se han creado los veteranos los veteranos están apuntados o están inscritos en la Liga de las Jarafe y empezó a rodar la pasada semana en segunda división disputó su primer compromiso liguero ante el Weber y empató uno a uno esta semana visita tierras de nuevo de las Jarafe para enfrentarse al Loreto será el partido el próximo sábado a las 7 de la tarde ahora empezamos con el Club Balonmano Ciudad Utrera que está metido ya en pretemporada el Club Balonmano Ciudad Utrera está en la segunda territorial andaluza en Céllior los pupilos de Antonio Román se desplazaron en días posteriores a dos hermanas y se enfrentaron a un segunda nacional Antonio Román sigue haciendo probaturas y buscando ese equipo titular ese equipo 7 que se llama entonces hoy mismo tiene previsto viajar hoy mismo viernes tiene previsto viajar a San José de la Rinconada para enfrentarse al San José y entonces lo que va a seguir es haciendo probatura está planificando la pretemporada haciendo lo mejor que puede mucha implicación de los chavales toda la información es gracias a toda la Junta Directiva que nos siguen y nos llegan y nos hacen llegar a nuestro correo de la tele o a nosotros a Minuto Cero y ustedes estarán siempre informados de todos los equipos ya te digo el Club Balonmano Ciudad de Utrera esta noche mismo esta tarde mismo se desplaza a San José y el partido será a estos de las 9 de la noche con esto terminamos el panel de información de los clubes digo termino porque a esta hora no me ha llegado ninguna información más al respecto de ningún otro club yo voy a hacer todo lo posible este es el primer programa de Minuto Cero yo voy a hacer todo lo posible por estar lo más cerca de todas las directivas de todas las personas de todos los deportes de todas las disciplinas para poder recibir toda la información y dársela aquí en este primer programa de Minuto Cero por eso hemos hecho este programa para tener una previa una previa de lo que va a acontecer el fin de semana que va a pasar el sábado que va a pasar el domingo se lo contamos aquí en Minuto Cero lo que sí le pido es colaboración colaboración en el correo de la tele o a través de mí que ya ustedes me conocen perfectamente y como les digo yo estaré toda la semana con cámara en mano les recuerdo que estaremos en una disciplina deportiva todas las semanas también bien sea voleibol bien sea natación bien sea balonmanos visitaremos todos los clubes deportivos que estén a la orden del día y no dejarnos ninguno ni ningún detalle y esto ha sido todo me despido emplazándoles a otro nuevo Minuto Cero con más contenido con más programación con más cosas y con eso con la colaboración de ustedes como siempre aquí en Telecam Nutreras les ha estado hablando José Antonio Villores muchísimas gracias y hasta el próximo programa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!